El macho mejorado Inti es el más grande, ha llegado a pesar un mejor tiempo hasta 2,900 kilos. Es un macho que tiene un año de edad, su conformación es bien redondeado, el promedio de 3.5 kilos. El macho mejorado, cruzo tipo 3 con Perú y el redondo, tipo A con formación redondeada, edad 7 meses, peso 1,800 kilos. El macho mejorado Perú, tipo 1, tipo A con rojo, con blanco, fajado, edad 9 meses, es un macho más grande. En ese momento está pesando 2 kilos, pero ha llegado a pesar más de 2,5 kilos. El macho mejorado Inti, tipo 1, tipo A, edad 10 meses, peso 2 kilos, formación bien redondeada, promedio de 3.5 kilos por parte. El macho mejorado, tipo A, cruzo Andina con Inti, edad 8 meses, es un macho mejor de macho, netito redondo, así un veredondeado. El macho mejorado, tipo A, macho mejorado Inca, tipo 1, tipo A. El macho mejorado Inca, tipo 1, tipo A. El macho mejorado Perú, tipo A, edad 8 meses, peso 2 kilos. El macho mejorado, por medio de 3,4. El macho mejorado Perú, por medio de 3,4. El macho mejorado Perú, tipo A, orejo Niato. El macho mejorado Perú, tipo A, orejo Niato, edad 5 meses, peso 1 kilo 700. El macho mejorado Perú, tipo A, macho mejorado Perú, peso 1, tipo A, edad 7 meses, bien Niato, orejo, hermoso. El macho mejorado Perú, edad 7 meses, peso 1, tipo A, edad 7 meses, peso 1, tipo A, edad 7 meses. El macho mejorado Perú, con mejor pedrillo, tipo A, o mejor pedrillo, tipo A, formación redondada, cárnico, prolífico. El macho mejorado Perú, tipo A, edad 7 meses, peso 1 kilo 800 de peso. Orejón color blanco con bayo Mejorado Inti tipo A, orejón ñata Mejorado Andino tipo 1, tipo A, ñata Mejorado Inti tipo 1, tipo A, 5 meses, kilo 600 Mejorado Andino, le da 4 veces Pien Orejón, formación redondeada Mejorado Andino, le da 9 meses, peso 2,5 kilos Tipo 1, tipo A Mejorado Perú, tipo A, le da 4 meses, peso 1, 300 Niñatito, orejón, su formación bien redonda Mejorado Inti tipo 1, tipo A, le da 8 meses Mejorado Brú, rojo entero, le da 6 meses, kilo 600 de peso Mejorado Andino tipo 1, tipo A Mejorado Etino y 6 meses tipo 1 tipo A no se un miniatra redondeado macho mejorado pero tipo 1 tipo A era 5 meses kilo y medio de peso redondo el nietito macho mejorado tipo A era de 6 meses color rojo kilo 700 de peso la grande era muy buen peso muy buen tamaño macho mejorado inca tipo 2 tipo A con formación redondeada era 8 meses 8 meses peso kilo 800 macho mejorado 4 meses tipo 1 tipo A un kilo 300 de peso un kilo 300 de peso macho mejorado Perú color rojo un blanco fajado edad 10 meses peso 1 kilo 800 macho mejorado Perú color rojo un blanco fajado edad 10 meses peso 1 kilo 800 en 4 días 5 días tipo A tipo A formación redondeada macho mejorado Perú tipo 1 en tipo A edad 6 meses peso 1 kilo 700 rojo rojo redondeada redondeada macho mejorado inca tipo 2 color rojo un blanco la 10 meses peso 2 kilos 2 kilo 200 tipo A no sé un viaje donde ar orejón